resolveremos siempre que veamos una fracción con exponente negativo tenemos que aplicar esta propiedad el cual dice que primero tenemos que invertir la fracción o sea colocarla al revés ahora el 5 va a estar arriba y el 9 debajo listo ahora como ya hemos colocado el revés o sea ya hemos invertido en el exponente ya no va el menos solo el 1 pero siempre que sea exponente 1 el 1 no es necesario colocar se sobre entiende que está ahí y como ya no hay un exponente que se pueda ver ya no es necesario tampoco el paréntesis así que la respuesta menos 5 novenos